Aquello que se siente durante el Samadhi es inexpresable, solo experimentándolo se comprende. Y me entré por las puertas del templo, embriagado de éxtasis, y vi hoy cosas que a los animales intelectuales no les es dable comprender. Quería hablar con alguien, con algún sacerdote divino y es obvio que lo logré y así pude consolar mi adolorido corazón. Cualquiera de esos tantos átomos autorrealizados de la InSop, el espacio abstracto absoluto, aumentó su tamaño y asumió ante mi insólita presencia, la veneranda figura de un anciano de los días. De mi laringe creadora brotaron entonces espontáneas palabras que resonaron en el espacio infinito y pregunté por alguien que en el mundo de las formas densas conocía. La respuesta de tan íncrito maestro atómico fue ciertamente extraordinaria. Para nosotros los habitantes de la InSop, la mente humana es lo que es el reino mineral para vosotros. Y añadió. Nosotros examinamos la mente humana en la misma forma en que vosotros examináis cualquier mineral. En nombre de la verdad tengo que decir que tal respuesta me causó asombro, admiración, estupefacción, sorpresa. Después vino la demostración. Aquel amador esencial estudió la mente de la persona por la cual preguntara y me dio información exacta. Ya han pasado muchos años, pero aquella experiencia mística no la he podido olvidar. Tuve la dicha de platicar con un cabir atómico más allá de los universos paralelos, en el InSop, pero no todas esas estrellas atómicas del firmamento espiritual están autorrealizadas. El átomo Génesis, InSop, de cualquier persona que no haya fabricado sus cuerpos solares en la fragua encendida de Vulcano, es ciertamente muy simple, no contiene más átomos. Otra cosa son los átomos Génesis autorrealizados, lo que en ciencia oculta llamamos InSop para en hispana. Estos contienen dentro de sí mismos cuatro átomos simientes que en alquimia se representan simbólicamente con estas cuatro letras. C-O-N-H, carbón, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Una noche cualquiera de verano interrogaba a un grupo de estudiantes gnósticos diciéndoles. Si al final del Mahambantara debemos desintegrar los cuerpos solares fabricados con tanto esfuerzo en la novena esfera, entonces ¿para qué los fabricamos? Sobra decir que ninguno de los hermanos pudo dar la respuesta acertada. Me fue necesario explicar. Es claro les dije, que al llegar el gran pralaya, noche cósmica, el InSop, se absorbe las tres fuerzas primarias y desintegra los cuatro cuerpos pero retiene y atrae hacia su esfera interior los cuatro átomos simientes correspondientes a los cuatro cuerpos. Así pues, dentro del InSop, para Nispana, es decir autorrealizado, existen las tres fuerzas primarias y los cuatro átomos simientes. La letra C simboliza al cuerpo de la voluntad consciente. La O, corresponde al vehículo de la mente Cristo. La N, se relaciona con el astral solar. La H, alegoriza al físico. En la aurora del Mahambantara, día cósmico, el InSop para Nispana reconstruye sus cuatro cuerpos mediante sus correspondientes átomos simientes. Los cuatro cuerpos constituyen el Merkabá Hebreo, el carro de los siglos, el vehículo solar del InSop para Nispana, la no cosa sin límites absoluta. Los cuatro cuerpos asumen la forma del hombre celeste manifestado, el vehículo para descender y manifestarse en el mundo de los fenómenos. Capítulo 15, El Rey Heleno. Cuando Enías, el épico paladín troyano se acercaba al rico palacio del Rey Heleno, vio con asombro, admiración y grata sorpresa a aquella mujer llamada Andrómaca, la que fue la esposa de Héctor el troyano, muerto gloriosamente en la batalla al pie de los muros invictos de Troya. Enías dio gracias a los dioses santos, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, tronos, querubines y serafines del cristianismo, agradeció desde el fondo de su corazón a estos seres inefables, el que hubieran librado a esta mujer impidiendo que los aqueos se la llevasen cautiva a Micenas. Noble mujer, esposa ahora de Heleno el Rey Adivino, el espléndido monarca que en su regio palacio ofreció rica hospitalidad a los troyanos. Enías, la encontró en un bosque sagrado y tenía junto a sí, en una magnífica urna de oro, las cenizas queridas de Héctor, su antiguo esposo. —¿Eres realmente tú, Enías, a quien veo? ¿Estáis vivo, o eres una aparición? ¡Oh dioses! —Y si lleves, dime. ¿Por qué no vive ya mi Héctor? Así exclamó la noble mujer y luego se desmayó. La infeliz había sido cautiva del terrible Pirro, astuto guerrero malvado, asesino del anciano Príamo. Afortunadamente la suerte de la desdichada mujer cambió radicalmente después que Pirro murió a manos del temible Orestes, entonces se casó con el buen Rey Heleno. Y cuentan las viejas tradiciones, que al tercer día Enías fue llevado por Heleno a una caverna solitaria para consultar la voluntad de Apolo. Lo más importante de sus predicciones consistió en decirle que aún estaba lejos de llegar al término de su viaje e instalarse definitivamente en la tierra que otrora fuera la antigua espería. Le anunció que debía ir a consultar a la Sibila de Kumas, aquella divina profetiza, que escribía sus mágicos versos en las hojas de un corpulento árbol que estaba junto a su cueva. Cuenta la leyenda de los siglos que de vez en cuando cualquier huracanado viento derribaba las verdes hojas proféticas y los versos se mezclaban y revolvían extraordinariamente formando frases ininteligibles para los profanos y por esta causa muchos de los consultantes salían maldiciendo a la Sibila. Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar enfáticamente, que sólo los hombres de conciencia despierta podían entender las extrañas frases y los misteriosos enigmas de la Sibila de Kumas. También predijo Heleno a Enias que navegaría junto a Escila y Caribdis, que pasaría cerca de la tierra de los cíclopes, pero que se abstuviera de entrar a Italia por las costas meridionales, que en aquella época estaban pobladas de terribles griegos. Por último, el bondadoso rey Heleno, aconsejó a Enias, el ilustre paladín troyano, que procurase ganarse el amor de la diosa Juno haciendo piadosos sacrificios. Esta deidad siempre se había mostrado enemiga de los troyanos. Y el viento hincha las blancas velas bajo la luz del plenilunio y el remo lucha con el suave mármol y palinuro consulta las estrellas y las naves, se alejan de los señoriales dominios del rey latino, mientras Androma cayó a la partida de los troyanos. Heleno, rey iluminado, proceta de Apolo, brindasteis regia, magnífica hospitalidad a los troyanos y luego, lleno de amor, interrogasteis al dios del fuego preocupado por tu amigo Enias. Heleno, fuiste tú, oh dioses. Quien aconsejasteis a tan íncrito varón troyano visitar a la Sibila de Kumas. Al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo vienen a mi memoria todas aquellas sacerdotisas de Eritrea, Endor, etc., doquiera que hubiera una santa Sibila de éstas, es seguro que existía también un misterio délfico, báquico, cavírico, dáctilo o eleusino. Los dioses y los hombres sabios jamás podrán olvidar la tremenda importancia que revistieron los misterios en los antiguos tiempos. A ellos debieron tanta fama y gran renombre Sais, Memphis y Tebas, en el viejo Egipto de los faraones. En Allén de la noche de los siglos, los iniciados recuerdan todavía a Mitra, entre los Parsis, Eleusis, Samotracia, Lemnos, Efeso, etc., entre los griegos. Formidables fueron los colegios iniciáticos de Libractis, y Alexis entre los galos druidas. Inefables e indescriptibles por su belleza y esplendor resultaron los misterios de Leópolis en Siria. Tara en Irlanda, etc., 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 los druidas sacerdotes de los celtas, practicaban al decir de Plinio, la magia y los misterios en sus cavernas, según comprueban también César y Componio Mela. Los austeros y sublimes hierofantes druidas, coronados de Roble, se reunían solemnes bajo la pulida luz de la luna para celebrar sus misterios mayores, especialmente en la Pascua de Primavera, cuando la vida resucita pujante y gloriosa. Los colegios iniciáticos se cerraron en Oriente con la barbarie militar de Alejandro y en el Occidente con la violencia romana. La ciudad de la Cote d'Or, junto a S.T. Reine, fue ciertamente la tumba para la iniciación druídica, todos los maestros y civilas, fueron vilmente degollados por las hordas sanguinarias de Roma, sin consideración alguna. Igual suerte fatal y dolorosa cupo a Vibractis, la hémula gloriosa de Memphis y siguieron en número de víctimas Atenas y Roma cuyo colegio druida contaba con 40.000 alumnos de astrología, ciencias ocultas, filosofía, medicina, jurisprudencia, arquitectura, literatura, gramática, etc. El misterium latino, es el griego teleta y cuya raíz original se encuentra en la palabra teleutería. Muerte. Vanacosa es la muerte del cuerpo físico, lo importante es la destrucción total del mí mismo. La iluminación de las civilas de Kumas, el esplendor de las sacerdotisas de Eritrea, el éxtasis de un Mahatma, todo eso es para gentes que pasaron de verdad por la gran muerte. El despertar de la conciencia, el cambio radical y absoluto, resultan imposibles sin la muerte del yo pluralizado. Solo muriendo adviene lo nuevo. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Capítulo 16, La runa, Tyr. Pájaros que cantan, arroyos que saltan, rosas que perfuman el ambiente, esquilas que llaman, detente, sombra de mi bien, bella ilusión del día, porque la noche ha llegado. Noche deliciosa tachonada de estrellas, permite que te ofrezca el pobre don del viejo parque de mi corazón adolorido. Está en diciembre, pero con tu cántico romántico tendrá las rosas de un mes de mayo. Quisiera adivinar qué voz es esa que niega siempre las cosas vanas, que las rechaza, que las repudia con un no que no es odio y que promete mucho si es. Noche divina heme aquí, al fin solo conmigo mismo, escuchando en las voces de Isaías tu clamor insinuante que me nombra. Noche encantadora, Urania, vida mía. Por ti el estar enfermo es estar sano. Nada son para ti todos los cuentos que en la remota infancia divirten al mortal, porque hueles mejor que la fragancia de encantados jardines soñolientos, y porque eres más diáfana, bien mío, que el diáfano palacio de cristal. Con ardor fecundo, sin accidente alguno, con piedad sencilla, atravesé las calles de la ciudad capital de México. Ciudad atravesada a medianoche, entre cristales inefables limpios de toda niebla. ¿Quién gritando mi nombre la morada recorre? ¿Quién me llama en la noche con tan delicioso acento? Es un soplo de viento que solloza en la torre, es un dulce pensamiento. Y subí a la vieja torre de la catedral metropolitana cantándome poema con la voz del silencio. Perdiéronse las neblinas en los picos de las montañas. De tierras que han sufrido tremendas convulsiones, de cráteres y vómitos y lavas, surgieron como encanto para delitar los ojos, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, los dos volcanes legendarios que como guardianes milenarios custodian el Valle de México. Y más allá de las montañas lejanas vi mundos y regiones inefables, imposibles de describir con palabras. Mira lo que te aguarda. Me dijo una voz generosa que daba música al viento. Canción que no escuchaba nadie y que va sonando y sonando por donde quiera que voy, y en cuyas notas parece que siento mi propia voz. Y al descender de la torre alguien me seguía, era un chera o discípulo. Grande fue mi alegría, me sentía embriagado por una exquisita voluptuosidad espiritual, mi cuerpo no pesaba nada, me movía en forma astral, mi vehículo físico a tiempo que lo había abandonado. Ya en el atrio de la vieja catedral, al pie de los muros vetustos que han sido mudos testigos de tantas pendencias, requiebros y desafíos durante varios siglos, vi un abigarrado y pintoresco conjunto de hombres y mujeres, niños y ancianos que aquí, allá y por doquiera vendían sus mercaderías. Y sentado como un yoguín oriental junto al muro y bajo la torre añeja en un ángulo de la vieja catedral, un anciano azteca de edad indescifrable meditaba. Cualquier dormido hubiera podido confundirle fácilmente con un mercader más. Antes y en la fría piedra del piso, tenía el venerable un objeto misterioso, una sacra reliquia azteca. Humillado, confundido y abatido ante este santo indígena venerando, hube de postrarme reverente. El anciano me bendijo. Michela, discípulo, que seguía mis pasos, parecía un sonángulo, su conciencia dormía profundamente y soñaba, de pronto algo sucede, se inclina como para ser algo y sin el menor respeto coge, atrapa la intocable reliquia, la observa en sus manos con infinita curiosidad y yo quedo francamente horrorizado ante este proceder. Esto me pareció terrible y exclamé. ¿Pero qué es lo que usted está haciendo? Está cometiendo un gran sacrilegio. Por Dios. Retírese de aquí, deje esa reliquia en su lugar. Sin embargo el maestro lleno de infinita compasión replicó. Él no tiene la culpa de todo esto, está dormido. Después como todo un viandante del camino que quiera llevar al corazón afligido un bálsamo precioso, agarra la cabeza del dormido neófito, alienta en su rostro el foa viviente con el propósito de despertarle, pero todo resulta inútil, el chela continúa dormido, soñando. Lleno de onda amargura dije. Y tanto como yo he luchado allá en el mundo físico porque estos despierten conciencia y sin embargo todavía continúan dormidos. El chela había asumido una figura gigantesca. El yo pluralizado, conjunto de entidades distintas, diversas, metido dentro, de sus cuerpos.